Solo con una luca puedes tener algo nuevo La nueva banda ancha prepago 2.0 Tus fotos, tus amigos, tus juegos sin restricciones Sobedí 4 horas de internet sin condiciones Mira, banda ancha prepago a luca Un mega sin contratos, restricciones, mil horarios Banda ancha prepago a luca 24 horas de internet como te gusta Ahora, con la nueva banda ancha 2.0 prepago de Telefónica Chile Eres capaz de todo Pille tu kit llamando al 600-603.000 Telefónica Chile